3-2-3-500. Si queréis ponerlo para escuchar, no hay ninguna pega, pero no transmitéis nunca por 3-2-3-500. El payload que ha puesto, por lo que te he visto, nos han puesto tanques de combustible y nos han puesto 2GBU-16. No es necesaria tanto rollo porque el objetivo está a priori a 32 millas. Por lo tanto, vamos a quitar los tanques de combustible si vamos con combustible interno. No hace falta poner tampoco el cañón, el GAU. Nos lo va a hacer falta, eso sí, sería conveniente, cargar alguna que otra bomba más y meter el T-POD. Así que ahora cuando veamos la payload que nos ha puesto, nos quite la pausa, terminamos de decidir. Sigue sin funcionar el LASEO, ¿no? El LASEO entre BAD y LASING no está yendo bien. Vamos a tener que, cada KAN va a tener que lamerarse su carallo en un principio. Así que ahora vemos las bombas que metemos. Pero vamos, yo soy partidario de meter también, aparte de meter las 16, meter cohetes para un puente BAD de maravilla. DHE. Vale, te voy a preguntar, ¿los numerales los has asignado? Pues nada, yo soy... como me veis que a mí eso de Ghost no me gusta mucho, pero bueno. Ghost 1, tiras de Ghost 2, me cram de Ghost 3 y me marco Ghost 4, ¿vale? Copio. Vale. Repíteme un momento, como se me ha cortado, se me ha ido la luz, me he enterado al principio del briefing que ha dicho Homos. Nada, simplemente que los rusos están avanzando y hay que evitar que eso avance y para evitar el avance y retrasarlo hay que destruir una serie de puentes. Que hay una serie de amenaza aérea y que los grupos de CAP se van a encargar de neutralizarla para que nosotros podamos hacer una entrada limpia a la zona de operaciones. He visto en el briefing, waypoints para... Nuestros activos están en los waypoints 3 y 4. 3 y 4. Vale, y este tío que está en aproximadamente, por lo que voy a tener unas 36 millas. De todas maneras le voy a poner una cagadita. Vale, líder vuelo, te informo que en las amenazas reportadas hay SA-10, SA-6 y no han reportado antiaéreo, triple A, no está reportado. Vale, pues entonces como nuestro rol no es en absoluto cargar nada antiaéreo, o sea, me refiero a cargar defensa antiaérea o defensa aérea, vamos a llevar a cada uno un par de sidearmes. Por si las moscas. Sugiero si te parece bien, a lo mejor, como somos cuatro, llevar mixto un hard y un sidearm, o sea, un sidearm y un sidewinder por si acaso. Como digas, eh. Como queráis, al menos un sidearm por avión. Si alguno quiere llevar dos, que lleve dos. Si alguno quiere llevar uno, que lleve uno. Sí, yo prefiero llevar algo de defensa antiaéreo. Pues es un combinado. Vale, entonces, recapitulando de carga de pago en total, o sea, por lo menos un sidearm. El tipo, sí. Quítate, vamos, recapitulando. Vamos a cambiar las cargas de pago. Os ponéis en las puntas un sidearm y un sidewinder, o dos sidearms. No me importa. A ver si queréis alguno llevar un sidewinder, que lo lleve. En un principio no nos haría falta. Luego, al tipo puesto siempre, porque vais a tener que autolasearos. Y luego, os vais a meter, podéis meteros, una parte de las GBU-12 que lleváis puestos, os podéis meter en el, donde tenéis los combustibles, una de cohetes, una de zunis, por si acaso. ¿Cohetes por qué? Porque los cohetes para una pasada, si no hay mucha amenaza aérea, si no hay mucha amenaza antiaérea, para un puente van de maravilla. Cohetes, H. Perdonad, perdonad. Dime. Cuando estéis listos, me avisáis, y así quitamos pausa. Vale. Si estáis listos vosotros, nosotros podemos tomar la pasada. Así que... Falta la gente del Stenis, que es que explotan los aviones, tío, cuando se montan en el Stenis. Vale. Tienen que entrar uno o uno. ¿Quito el pausa ya? Venga, por ahí sí. Está quitado, ¿no? Sí. Sí. Esto, delivery, nos vamos a poner... Bueno, la que venía puesta está bien. Bien, nuevamente ya está. Vamos a cambiársela. ¿Eh? Yo las coheteras... Bueno, si luego vamos a dropear, no es problema. O se va a decir que las pusierais en el 3 y en el 5 para drag. Quizás las... Sí, puede ser por el tema de las bombas, quizás. Es que depende un poco. ¿Cuál delivery habías dicho, Asak? ¿Ghost 1? El que está puesto, ha dicho. Sí, el que está puesto, el que está puesto. No lo vamos a cambiar. Lo dejamos y listo. Cambiarse el numeral a 001, 002, 003 es el correspondiente. El... Bueno, ¿qué? El mío no lleva... No lleva depósito de combustible. Bueno, pues... Capit. Tiene la suerte, no te lo ha puesto. Pero lleva un... El pod de... Del ECM. ¿Cómo veis lo de... ¿Cómo ves tú lo de los cohetes? Yo te iba a decir... Maverick, pues venga, mejor. Sí, está, yo pensaba también lo mismo. Maverick Láser, para el puente, mejor, ¿no? Sí, porque como es una estructura... Maverick Láser, entonces, venga. Venga, pues entonces... Marco, ¿tú sabes llevar Maverick Láser o no? Bueno, no has disparado, pero tengo la teoría en mi segundo. Bueno, bueno, ¿y qué has disparado de tierra aquí con este? Repite, por favor. ¿Qué has disparado con este? He disparado los otros Maverick. No recuerdo qué tipo eran. Y he disparado cohetes. También. ¿Y bombas has tirado o no? ¿Bombas de caída normal? Sí, sí, sí. No recuerdo qué tipo era, pero era... O sea, bombas... O sea, en CCRP, o sea, bombas así, sin laseo. Sí, pues tú ponte dos solamente bombas de esas, no te pongas otra cosa. Vale. Métete ocho bombas de esas. Vale. Las Marco 82, me acuerdo, sí. Esas, esas son las que había disparado. Te pones ocho bombas de esas y te configuras para tirarlas de cuatro en cuatro. Ok, vale. ¿Maverick Láser y cohetes? No, cohetes no vamos a poner. Vamos a poner Maverick Láser y C-Bus. Vale, entonces yo no hace falta que me ponga el T-Bus, ¿no? No, no, ponte de guerra electrónica. ¿Sabes poner de guerra electrónica? Sí. Vale, pues te pones el de guerra electrónica y harías un poco de por saquero y lo que vas a hacer ahí es, le vas a dejar en RCV. Abajo a la derecha le pones en RCV y cuando entremos en zona le pondrás en transmitir constantemente. Vale, en RPT. ¿Qué lástima de los numerales no se ven? No. ¿Puedes pausar, por favor? Hay alguien en la clase del juego. Voy. ¿Confirmadme que está en pausa? Sí. Sí. ¿Os habéis metido en SRS? Yo sí. Es que no me parece a mí como conectado y estoy temiendo que sea el mismo problema que la semana pasada. ¿Pero lo has cambiado o lo has probado? Ya conecté, pero como la versión, subió la versión ayer y no he probado si está funcionando bien o no. Bueno, vamos a ver, esperamos que siempre. Que te lo mire a ver si está dentro en el server. Te lo puedo mirar directamente. Tienes que mirar a ver si le sale a él nombre. Dentro de SRS, donde te pone clientes, mira a ver si le aparece su nombre completo o solamente aparece, o hay alguien que no aparece con nombre. Que era lo que le he pasado el otro día. Lo del numeral ASAC, ¿eso dónde se cambia? En la pantalla de carga. En la pantalla de carga, cuando le das en la alternativa, ahí la tecla esta de lado de la Ñ, cuando te sale la pantalla de carga, a la derecha, debajo del combustible y todas estas cosas, pone una cosa, pone numeral. Entonces, que está escrita en naranja. Borras la tuya y pones 001, 002 o lo que sea. Vale, aparecen todos sin nombre, pero yo creo que está el pause puesto. Posiblemente. ¿Lo puedes confirmar más? Si no, para desinstalar también la in-urbanla. Quito el pause primero, ¿vale? Un poquillo. Hay 12 tíos. Homoscore me aparece con nombre, no hay nadie sin nombre. Bueno, entonces a priori estás bien, ¿eh? Vale, menos mal. Gracias, chicos. Cuando me digas, despauso, ¿eh? Vale, vale, yo te aviso más. Vale, la pantalla del... Perdona, dame caña a este ya. Vale, vale, ok. En la pantalla de carga, le he dado la seguilla, aparece otro menú abajo con la gente que está... No, en la pantalla de carga me refiero a la pantalla de carga donde modificas el payload. Ah, vale. Hasta que el líder de vuelo no diga danza de motores. Estoy yendo por ahí una pu. Ah, sí. Eso yo lo siento, perdón. Pensaba que ya nos íbamos a... Venga, vamos, vamos a proceder a ir arrancando. Cuando cambieis el payload y ponemos arranque. Yo tengo cambiado el payload. Vale. ¿Como hacemos arranque entonces? Afirmativo. Cuando estéis arrancados, vamos a probar la prueba de comunicaciones. Dos, tres, dos. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Generator. Generator, Generator. Generator, Generator. Generator, Generator. Generator, Generator. Generator, Generator. Generator, Generator. Oye, Ghost1, cuando... Cuando... Me has dicho que me ponga cuatro... O sea, ocho bombas. Sí. ¿Hay alguna que esté obviando? ¿Que es un pertecho doble o algo? Sí, hay dos. Hay posibilidad de ponerte dos por. Ah, vale. Sí, ok, vale. Te oigo bien, espera. Fuerte y claro. Pregunto como una copia. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Pregunto como una copia. Recibido. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Fuerte de injuries. Fuerte y claro. Fuerte de SQLite. Fuerte como una aplicación a la경ón Piña. Fuerte. Fuerte como una monocities a laussiendo. Fuerte. Fuerte como una marea de超олет ending. Un giusto. Fuerte como una muestra. Otra cosa que hemos repartido ha sido los códigos láser. Vamos a empezar desde el 85. Yo me cojo 85, MAC 86 y CRAMP 87. ¿Lo tenéis claro? Júpiter, aquí grupo rojo, rayo check. Hombre, funciona bien todo. Rojo, mismas condiciones. Júpiter, grupo ghost, le recibo el fuerte claro, le pregunto a una copia. Aquí Júpiter, recibo el fuerte claro. Mismas condiciones, fin. Júpiter, aquí grupo azul, me recibe. Júpiter, aquí grupo rojo, solicito puesta en marcha de motores. Aquí Júpiter, adelante. Júpiter, aquí grupo rojo, solicito puesta en marcha de motores. Rojo, recibido. Júpiter, aquí grupo rojo, solicito puesta en marcha de motores. Marco. Eh, Ghost 1, todavía no estoy sintonizado. Júpiter, aquí grupo rojo, solicito puesta en marcha de motores. Júpiter, aquí grupo rojo, solicito puesta en marcha de motores. Ipsiq, flוסar, granta de motores, navigation o las botores, mando solo puesta en marcha de motores. ¿El SRS no tiene que estar encendido? ¿Eh? No, 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 no. Vale, vale. Bueno, cuando esté marco ya nos pasamos a SRS. O si queréis, iros pasando vosotros y ya me quedo hasta que entre. En breve voy a estar yo, eh. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Júpiter, aquí Grupo Rojo, listo para taxi. Solicito permiso para despegar. Aquí Grupo Rojo, rojo recibido. Júpiter, aquí Equipo Azul, permiso para taxi. En el HRSI del Harry, el CRS que parece el 000, ¿tú sabes modificar ese valor? El CRS, tienes que modificarlo con la rueda. Y ese CRS es para... es igual que el CRS del F-18. Sí, por eso, pero no sé dónde está la rueda. Pones el dedito encima y rueda el ratón. Pero es que no ve la rueda, lo que digo es que no ve la rueda CRS. Está justo debajo, justo debajo del... o justo encima... Vamos a ver, creo que te hago yo exactamente. COM1, el botón de la izquierda del cambio de comunicación es un modo hacia abajo, tiras hacia abajo, te encuentras con el NORM, RAJET y RAJET 2, y ahí tienes el CRS. Gracias, esto es nada. Marco, ¿cómo vas? Estoy a punto, ya. Bueno, estoy sintonizando la 239, 500. Que me he tenido un problema, nada. Os advierto que a mí, en mi caso, por lo menos, el... el overlay del SRS me produce pantallazos negros y un CRS, así que yo lo voy a dejar desactivado. Por si a vosotros os pasa algo similar, ¿vale? Si lo activáis, ¿eh? No me gusta nada la entrada que hay, efectivamente. Los puntos de ataque son malos, porque el recorrido del puente no... Efectivamente, son unos recorridos desvertidamente. Entonces, no estaría bien. Habría que poner un punto de... Un punto al sur. Para hacer el relé, para entrar. Un punto inicial sobre el que entrar. Bueno, ya, decir que... Crump, ¿tú sabes modificarte los wave mains o no? Pregunto si conocéis el método para... El bingo lo vamos a poner a 1.700. El bingo lo vamos a meter a 1.700. El bingo lo vamos a meter a 1.800 de Martínez. 2ta. Bogotá. Preguntos, ¿estáis listos para robar? Adelante, dos. ¿Estáis listo? Entonces, número 1, pista activa y solicito permiso de robar. Aquí, cópice de operación de robar, pista activa 07 de Coguleti. Copiado 07, Coguleti. Como informativo, autorizado robar, pista activa 07 de Coguleti. Comienzo salida. La nube. Cuatro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mis intención es romper hacia afuera, romper hacia izquierdas y disparar sobre el campo. Recibido. Recibido. Vamos a romper hacia abajo. Vamos a romper objetivos principales y luego pasamos a secundarios con fuego libre. Y ya terminamos arriba. La voz de dosis, Eh, eh, intonemos el que tenemos ahora, dice en punto Eh, aquí tres, aquí cuatro Eh, el puente objetivo es el que tenemos ahora mismo a las nueve Entendido Entendido A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Aquí azul Refle Entendido, tres Esta marchando de la zona invitada Eh, aquí azul El... 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 Confirma visual sobre nuestro blanco que no haya destruido. Rojo, negativo. Alguien de agua. El... Aquí rojo... Y entra tú. El... 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Encuentro de la puerta, acelido. Voy a mirar que hora para esperar. Establece la transmisión. Establece la transmisión. Establece la transmisión. Ya empiezo a bajar hasta 200. Establece la transmisión. 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 Fuerza la transmisión. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver, vamos a ver si estoy aquí Con los objetivos No, no, vamos a ver, ya paramos Ya, misión focalizada, ya va a la estama final Y, líder, 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 vuelo, líder, encierra Sí, he hecho una captura, pero, estaba ahí estaba Encierra y apaga los motores ¿Azul en parking? ¿Interrumpo a apagar motores? Perdón, o alternativo de azul, apagar motores, ¿cuánto? Bueno, fin de fiesta, apagamos motores, abrimos carlinga y nos vamos a una birra a la cantina. Genial este aterrizaje, man, aquí ya saco, eh. Está viendo aquí en tweets.